gente hermosa venimos otra vez aquí con otra receta de menos de tres euros vale voy a hacer muchas recetas súper económicas para estos tiempos que necesitamos cosas económicas y que cundan mucho os comento vamos a hacer unas alubias con mejillones súper fácil súper rico y que cunde muchísimo vale tengo por aquí medio kilo de alubias blancas que expuso el remojo ayer vale yo calculo que esto me cuesta 75 céntimos voy a dejar los precios más o menos de cuánto me costaría esto vale tengo por aquí una cebolla hermosa cortada chiquitita tengo por aquí tengo por aquí ajo congelado tengo un poquito de perejil también congelado y tengo exactamente aquí 200 gramos de mejillones que tenía congela congelados aceite pimienta y sal mira gente no sólo cosa tan rápida vamos a hacer y rica le vamos a echar un buen chorro de aceite de oliva yo también como recomiendo pues para reducir gastos de de luz si tenéis vitrocerámica o de gas como es mi caso a la hora de cocinar que uséis mucho la olla exprés la olla exprés reduce los tiempos de cocinado muchísimo de verdad si unas alubias quizá ese se ve bien vamos a apuntar bien que se vea esto bien 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 ahora si unas alubias normalmente nos costaría quizá no sé dos horas en olla normal pues en la olla exprés quizá con 30 35 minutos ya estarán bien 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 cocidas así que os recomiendo utilizar en estos tiempos de por lo que estamos ahora de que no sabemos lo que pasará por eso se ve mejor así ahora veis que se vaya ponchando bien 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 no le voy a echar salsa de tomate vamos a hacer blanquitas estas alubias cuando yo tenga esto bien 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 pochado volvemos veis una vez que lo tenemos así bien bien pochadito voy a poner un poquito más de luz ahora para que se vea bien 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 le voy a agregar ahora las alubias ahora se me olvidó deciros la orel también lo voy a echar ya aprovechar las alubias tengo la mitad de un kilo le voy a echar ahora la pimienta negra recién molida me queda poquita así que le cuesta un poquito más de salir así está bien vamos a echar bien de sal ya sabes que todas las legumbres son bastante sosos voy a subir el fuego al máximo voy a echar bien de sal que no salga soso ah bueno quizá no tanto porque los mejillones son salados vamos moviendo todo bien le voy a echar ya el perejil congelado sabes qué rico porque estamos muy acostumbrados a las típicas alubias rojas o sea las alubias blancas pero con salsa roja no es verdad que de esta manera hacía mucho que no lo hacía también se puede hacer con gambas con anillas de calamar con pota con lo que tengáis yo como tengo los mejillones cuando mis hijos lo vean les va a dar depresión porque mi marido trajo un montón de mejillones y los no quiero que esté mucho tiempo en en el congelador veis voy a dejar nada un poquito esto mientras se va deshaciendo el perejil esté congelado y voy a por agua fría le vamos a echar el agua si las queréis caldosas le echáis más a ver así yo creo que está la mar de bien veis ha quedado un poquito de cebollita por los bordes vamos a bajarla así que no quede nada de esta manera y nada y vamos a cerrar la olla durante desde el momento que escuchamos la válvula vamos a cerrarla 30 minutos y yo creo que con 30 minutos estará de sobra en tema de hermosa acabo de abrir la olla 25 minutos y ha cocido incluso más de lo que yo esperaba porque se está deshaciendo completamente veis ahora estos yo quería los últimos 5 minutos para que soltara bien el sabor los mejillones pero bueno lo ya no lo voy a cerrar más o sea la idea era dejarlo los últimos 5 minutos con la olla express cerrada pero es que esto ya está así que nada lo que voy a hacer es ponerlo a fuego máximo durante tres minutos está bastante espeso pero para que reduzca un poquito el caldo si está trabajándonos si queréis menos caldo o sea si lo queréis así de caldo porque está bien bien espeso la verdad que está muy bien lo dejáis pero como me gusta que esté un poquito más reducido pues lo voy a dejar durante 34 minutos a fuego máximo hasta que reduzca un poquito pues mira la gente más hermosa esto ha sido el resultado final de estas alubias blancas convenciones mirad qué salsa tan espesita tan rica con qué poquito dinero puede comer tantísimas personas mirad que tenemos el puchero súper súper lleno y la gente me haremos hasta ha sido el resultado final de esta receta súper económica ya habéis visto con dos euros y poquito se puede dar de comer a siete personas sin ningún problema espero que os haya gustado la receta que os ha gustado decídmelo si la conocíais decídmelo y como siempre zaha o raja estáis todos aquí y